Ahora nos encontramos con las reinas de Sacazonapa, nos van a decir de que es reina cada uno de que ocupa. Bueno pues yo soy reina de las fiestas patrias 2012, Tania Patricia Torres Mendoza. Yo me llamo Esmeralda Cepeda Salazar y soy reina de la feria del queso. ¿Qué tal la expoferia ganadera en este 2012? Pues muy bonita y así. ¿Y la expoferia del queso? No pues aún mejor, digo todo está bien pero es mejor ahí, puedes probar de los quesos, no solamente quesos sino también una variedad de comida que se hace aquí en nuestro municipio. ¿Qué le dices a toda la gente de Estados Unidos que te está viendo ahorita en internet que no vino? Pues que para el próximo año aquí los tengamos, que se vengan porque está muy bonito y ya. Sacazonapa en tierra de mujeres bellas. Sí, eso es muy cierto, ustedes mismos lo podrían ver. Hazle la invitación a toda la gente que no ha venido a Sacazonapa para que vengan el próximo año a la feria. Bueno pues los invitamos a la próxima expoferia, sería 2013, que en compañía de toda su familia y que se la pasen súper bien aquí. Muchas gracias. De nada.